Ajeo 2. El año segundo del rey Darío, el día 21 del séptimo mes, fue dirigida la palabra de Yahvé, por medio del profeta Ajeo, en estos términos. Habla ahora a Sorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Yeosadak, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, Iri. ¿Quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su primer esplendor? ¿Y qué es lo que veis ahora? No es como nada a vuestros ojos. Mas ahora, ten ánimo, Sorobabel, oráculo de Yahvé. Ánimo, Josué, hijo de Yeosadak, sumo sacerdote, ánimo, pueblo todo de la tierra. Oráculo de Yahvé. A la obra, que estoy yo con vosotros, oráculo de Yahvé Sebaot, según la palabra que pacté con vosotros a vuestra salida de Egipto, y en medio de vosotros se mantiene mi espíritu. No temáis. Pues así dice Yahvé Sebaot. Dentro de muy poco tiempo sacudiré yo los cielos y la tierra, el mar y el suelo firme, sacudiré todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice Yahvé Sebaot. Mía es la plata y mío el oro. Oráculo de Yahvé Sebaot. Grande será la gloria de esta casa, la de la segunda mayor que la de la primera, dice Yahvé Sebaot, y en este lugar daré yo paz, oráculo de Yahvé Sebaot. El día 24 del noveno mes, el año segundo de Darío, fue dirigida la palabra de Yahvé al profeta Ageo en estos términos. Así dice Yahvé Sebaot. Pregunta a los sacerdotes sobre la ley. Di. Si alguien lleva carne sagrada en el ala de su vestido, y toca con su alda pan, guiso, vino, aceite o cualquier otra comida, ¿quedará esta santificada? Respondieron los sacerdotes y dijeron. No continuó Ageo. Si alguien, que se ha hecho impuro por el contacto de un cadáver, toca alguna de esas cosas, ¿queda ella impura? Respondieron los sacerdotes y dijeron. Sí, queda impura. Entonces Ageo tomó la palabra y dijo. Así es este pueblo, así esta nación delante de mí, oráculo de Yahvé, así toda la labor de sus manos y lo que ofrecen aquí. Impuro es. Y ahora aplicad bien vuestro corazón, desde este día en adelante. Antes de poner piedra sobre piedra en el templo de Yahvé, ¿qué era de vosotros? Se venía un montón de veinte medidas y no había más que diez. Se venía a la cava para sacar cincuenta cántaros y no había más que veinte. Yo os herí con tizón, con amnublo y con granizo en toda labor de vuestras manos, y ninguno de vosotros se volvió a mí, oráculo de Yahvé. Aplicad, pues, vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día veinticuatro del noveno mes, día en que se echaron los cimientos al templo de Yahvé, aplicad vuestro corazón. Hay ahora grano en el granero. Pues si ni la vid ni la higuera ni el granado ni el olivo producían fruto, desde este día yo daré bendición. La palabra de Yahvé fue dirigida por segunda vez a Ajeo, el día veinticuatro del mes, en estos términos. Habla Sorobabel, gobernador de Judáidí. Yo voy a sacudir los cielos y la tierra. Daré vuelta a los tronos de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Daré vuelta al carro y a los que montan en él, y serán abatidos caballos y caballeros cada uno por la espada de su hermano. Aquel día, oráculo de Yahvé Sebaot, te tomaré a ti, Sorobabel, hijo de Sealtiel, siervo mío, oráculo de Yahvé, y te pondré como anillo de sello, porque a ti te he elegido, oráculo de Yahvé Sebaot.